Ella no quiere Gucci, ni Prada, Fendi, ni Louis Vuitton No le importa el jacuzzi, limosina, ni mansión Pensar de que con toda la plata tendría su corazón Pero con letras dulces me las llevo a mi sillón Y eso que no tengo ni un beso, pero a ella no le importa eso A la hora te dame un beso, ella me lo da sin esfuerzo Y eso que no tengo ni un beso, pero a ella no le importa eso A la hora te dame un beso, ella me lo da sin esfuerzo Galán, galán Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa' acá Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa' acá Yo no puedo pagarle champaña, bucana ni morsantón Puedo darle tequila, cerveza fría y un buen ron Yo no puedo llevarla pa' España, pa' Italia o pa' Nueva York Yo la llevo a la luna cuando hacemos el amor Y eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda Cuando la dejas sola, ella me lleva pa' su alcoba Y eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda Cuando la dejas sola, ella me lleva pa' su alcoba Galán, galán Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa' acá Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa' acá Sin dinero, ella me quiere A él no le importa que no tenga nada, nada, nada Soy el guay que ella prefiere Ella me busca aunque no tenga nada, nada, nada más Ella no quiere Gucci ni Prada, Gucci ni Prada Gucci ni Gucci ni Prada